No, no puedo. Ya, también el choreco, café helado y el pez helado. Era un bebé así. Es decir, el café caliente, necesito casi ir a tomar el chucho. Sí, porque si valga el café helado... Ya, yo quiero. Oye, papá, ¿qué hay café helado de nochecito? Chucha, hermano. Ya. Al perro, al perro, al perro. Tengo perrito. 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 Pero aquí tú muestras que yo meto el dedo. Cuero, quédate, quédate. Se lo visiting con ti. no 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 ya no 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 Este tiene que ir al barra del otro lado. La Moni y yo después. Este tiene que ir al barra del barra del barra del barra del barra del barra del barra. Este tiene que ir al barra del 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 barra ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!